Estamos yendo a Noche TV Colombia. ¿Cómo está gente? ¡Feliz Día de los Difuntos! ¡Les dice yo lo admiro! ¡Sí, pero es diferente! ¡Les dice mis compañeros del trabajo! ¡Ana! Se ve diferente. ¡Hola! ¡Ana! Allá va la compañera. Bueno, están muy apurados. ¡Hola! ¿Cómo está? Estamos en el lugar de Colombia. una noche de Colombia y música de karaoke y karaoke también a tomar algo y a comer y a mostrar ya es cumpleaños el 2 cumpleaños y ya de los 20 pues de ayer y a las brujas y a los santos de los difuntos la buena lucha y tantos hermosas en la noche la noche llegó esto mi chelada de mango todas fuimos a tu postista chevere chiquita muerta chiquita muerta es al agua todos están en club no alega paza chiquita todos están en discotecas y también hay karaoke ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! contando que ya me cambiaste por otra más hija, pero dile a esa cara bonita que en cuestión de amores me queda chiquita, porque yo fui quien te enseñó todas las cosas que sabes el amor, porque yo fui tu profesor, si se te olvida te repito la lección, a ti verte me grito en cuestiones de amores mi cielo, la cara bonita, te adora y te alasca, sé sincero con ella y le dices Oh my God Siempre queremos hacer eso No hay cuestión El matrimonio ¿Por qué le equivocaste la cuenta? No basta con llevarnos a la escuela que aprenda porque la vida cada vez es más locura de lo que tu padre no pudo ver No, no basta Siempre hay que ignorar Aquí me tienes en el salvado, una sola pena de triunfar, mirando por su amor. Aquí me tienes abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar, y quizás huir me hacía el dolor. ¿Dónde estás vendido? ¿Dónde estás vendido? ¿Dónde estás vendido? A tu cuerpo en el corazón, me dejamos a mi corazón, y quizás a ver que te va. Estoy acabado, estoy envidido, estoy enamorando de triunfar, desesperado, en el salvador. Mira la mía. ¿Dónde estás vendido? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Apégatelo más, apégatelo con ganas. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. ¡Gracias! 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 Y el tiempo no basta, porque cuando quiso hacer un problema, tú le dijiste niños de la mañana, es muy tarde, es hoy cantar. No quiero que nadie respire el caliente. No quiero que nadie respire el caliente, porque cuando quiso hacer un problema, tú le dijiste niños de la mañana, es muy tarde, es hoy cantar. No quiero que nadie respire el caliente. Y mi corazón es verdad, siempre brillará, yo te amaré, te amaré por siempre, y la madre me deja jamás, que no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas. Miren ese árbol amarillito, y lo demás está verdecito, ay qué hermoso.